Artículo primero, convócase a los señores concejales electos titulares González Cintia, García Marcelo Javier, Cruz Sandra Maver, Barreiro José Luis, Osorio Martín Adián y Gómez Luis Oscar por el partido Frente para la Victoria, Frente para la Victoria Cartofel Rafael Jorge, Capiz y Carlos José, Atala Mónica Viviana y Gorocito Juan Domingo por el partido unido por una nueva alternativa y yo a Néstor Gustavo Alejandro y Jiménez Julio Alberto por el partido Cambiemos Buenos Aires Un honor ser parte de esta sesión preparatoria y un honor también venir a proponer en representación del Frente para la Victoria las autoridades para este honorable cuerpo en este sentido propongo como autoridades del cuerpo del Consejo Deliberante como presidenta a la concejal Silvia González como vicepresidente primero a concejal Damián Contreras y como vicepresidente segundo a Néstor Joao Muchas gracias, señor presidente creyendo que el partido justicialista en estos cuatro años va a tener una tarea inmediable a ningún otro partido y creyendo que va a tener la responsabilidad de recomponer y de trabajar para tener un medio nacional estoy obligado a votar candidatos peronistas mi propuesta es clara y es de un compañero peronista yo propongo a la concejal Joao Nola a presidente del Consejo pasamos un montón de gente ¡Atención! 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 A ver, invitamos a la nueva presidenta del cuerpo, a la conseja Cintia González, a que tome lugar en esta. ¡Atención! 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 ¡Atención!